Como trabajadores de la salud sabemos lo importante que es lavarse las manos para protegernos y prevenir la infección contra la COVID-19 y las infecciones asociadas a la atención de salud. La técnica correcta de lavado de manos con agua y jabón debe durar como mínimo 40 segundos y la desinfección de manos con alcohol gel en un espacio mínimo de 20 segundos. Recuerda, los segundos salvan vidas. Lávese las manos. Paso cero, humedecer las manos. Paso uno, cojo el jabón. Paso dos, froto las dos palmas de las manos. Paso tres, lago el dorso izquierdo y el dorso derecho. Paso cuatro, entrelazados. Paso cinco, agarrándose los dedos e inversa. Paso seis, la rotación de los dedos pulgares de la mano derecha y de la mano izquierda. Paso siete, las puntas de la mano derecha. Paso siete, las puntas de los dedos de forma giratoria. Inversa la otra mano, las puntas de los dedos. Paso ocho, enjuago las manos. Paso nueve, cojo el papel, me seco las manos. Paso diez, cierro el caño. Paso once, manos seguras.